qué tal amigos obliga de perros bienvenidos un episodio más de la cueva del perro estoy aquí con mi amigo enrique vamos a probar el día de hoy bebidas diferentes hoy hace mucho frío por eso no se nos antoja la cerveza fría el día de hoy vamos a hacer una cata esta botella ya ha sido bastante catada digo ya es ya es el final una botella de galón de fabulosísimo es jim bin pero de 26 años porque son los años que tiene aquí no también bien 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 me gusta bueno es que esta botella la dejamos en casa de un cuate y nos la regreso pues tiene como tres años porque lo vimos antes de la pandemia pero me la regreso llena me regreso por acá y pues ya ha ido bajando porque a mí el jim bin la verdad sí es mi traguito para ver la tele del cano estoy yo solito me siento solo vamos a vamos a variar un poco ya que sí me acompaña a este cabrón de repente me empieza con sus cosas de que ya estoy harto de la cerveza ya no quiero cerveza probado para todos a probar este lo bien bien patrocíname por favor jim bin patrocíname por favor por el amor de dios bueno vamos a probar hoy el delicioso el world's finest bourbon así es el el bourbon más fino del mundo famoso por su calidad el kentucky straight bourbon whisky hecho inventado por el mismísimo jim bin james bim con esta botella tiene 1.75 litros no es de galón medio galón medio galón medio galón medio galón medio galón medio galón aquí tenemos a toda la tradición de la gente de jim bin siete generaciones de destiladores empezó por jacob bim después david bim de bim en bim y se quiere lector el coronel y había un coronel james bim jeremia bim bus booker no es el web quien sabe que y el fred noe bueno pues siete generaciones dice este por este bourbon contiene todo el orgullo de 200 años de historia originado por jacob bim en 1795 es el producto de siete generaciones de destiladores de hecho de las más de los ingredientes de mayor calidad jim bin es el el bourbon más fino del mundo para beber el jim bin no solamente se tiene que disfrutar el sabor de este fútbol bando como sería bourbon de cuerpo completo su carácter de cuerpo completo es rico y su herencia su herencia americana pero genuino bim whisky esto está hecho con cómo se hace es la diferencia es que el mínimo tiene 50 por ciento de por ciento de un por ciento de maíz por eso dulcecito debe ser añejado en barricas de roble nuevas y quemadas nuevas y los ingresos por eso el jim bin el jack daniel tienen ese sabor ahumado a más saben mucho a madera a mí me gusta más el jim bin wey que el jack daniel yo tomé es una cosa el jack daniel a mí se me hace demasiado demasiado amaderado habrá que hacer un versos también el jim bin es mejor hay un jim bin negro el double barrel no no hay antes del double barrel hay otro el jim bin black black que se es que se creó que están llegados y también hay un mínimo de añejamiento me parece que para el búrbano es cuatro años tres a cuatro años algo así el black tiene añejado el doble y está más sabroso no va bien vamos a servirlo y vamos a tomarlo como lo toman los hombres derecho straight aquí me da poder a servirle a mi amigo porque este este chup que me gusta mucho y se lo va a acabar pero ya que le quedan amas déjame por lo menos para todo tu chupesito de la semana para ir para el viernes este botanero el jim bin es lo máximo señor toda una ciencia este he visto los vídeos de la fábrica de jim bin está muy cabrón de todo el pueblo se dedica a la mamá se quemó se quemó la fábrica no creo si se quemó la de jim bin o la de jack dyn esto que fue la de jim bin y tuvieron pedos para continuar y pero salieron adelante y a eso como quieras pueda esa bebida alcohólica es fuerte huele bastante al color la cara pero se pero huele a caramelo huele a caramelo huele a vainilla huele vainilla muy cabrón huele muy cabrón huele a caramelo a la madera huele a roble la roble pero yo creo que los aromas que más se percibe también huele mucho más a manera si se me llega que esté más equilibrado ya que les vuelen pues efectivamente voy muchísimo más a madera este huele más alguna vez probaste el canadiense el que viene que esté con el sello de cera bueno esto huele delicioso a caramelo muy rica las notas de caramelo de alcohol así muy rico el sabor a las notas de vainilla huele mucho a vainilla huele mucho caramelo huele a un poquito a madera la clase de la abuelita y mejor mucho porque se olía a diferencia de un escocés este como que huele mucho muy dulce muy caramelo se huele dulce me acuerdo este este esta bebida me recuerda mucho cuando yo era chico acompañaba mucho a mi abuelo y mi abuelo tenía su man cave era tirador era cazador dos tenían con un cuarto una habitación donde tenía todas sus cosas de cacería pero todo estaba hecho de madera puro no todo estaba hecho de madera entonces este es ese cuarto donde recargaba los cartuches y me me encantaba sentarme ahí ver a mi abuelo hacer sus cosas y huele mucho más de datos me recuerda mucho a ese es esa habitación donde tenía seis las escopetas me recuerdo tiempos cuando fui feliz deliciosos delicioso delicioso aroma caramelo delicioso que apeló a iniciar con hielo del día de teléfono tiempo prueban así delicioso notas de vainilla y ahora lo voy a probar no es muy rasposo a diferencia por ejemplo de jack dan es que raspa más este es muy suavecito muy suavecito se siente el calorcito del alcohol así como va entrando en tu ser y se va y se va a poder aflojar las rodillas y para estas épocas de frío que yo estoy muy tapado este vídeo con su chaleco y nada más manga de corta pero para esta época de frío yo lo recomiendo tomar solo se siente la verdad se siente se siente la deliciosidad aquí lo hace rato me serví uno igual ya daniel con agua mineral no sabes que yo la verdad lo disfruto más vacío y exhalas a la mejor con hielos no 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 tómenlo tómenlo solo el jim bim de jim bim se toma solo yo les voy a decir una cosa es sudor de ángel para mí para mi gusto es mi bebida favorita este sudor de ángel me encanta es delicioso delicioso y no podiste traer uno para mí me estás diciendo que no te pregunté quieres un hielo me dijiste que no está bien pero de todas maneras de tu camino te traigo un hielito pero a mí me gusta muy probablemente cuando llegues ya este chorrito se va a acabar a diferencia de la cerveza gracias a diferencia de la cerveza esto es algo que te apapacha es algo que se toma despacio con otro puesto más de rápido como una cerveza es algo que te apapacha es algo que sientes el calorcito lo exhalas y sientes los perfumes de la madera los perfumes de allá cuando te lo pruebas ya no sabe tanto caramelo pero lo exhalas y la vainilla sigue presente no tú qué opinas amigo pero yo opino que según los métodos científicos yo no sé si sea cierto no si al ponerle el hielo en el agua y la temperatura nada ciertos con los sabores yo les voy a decir una cosa yo creo que cuando le pones el hielo diluyes el sabor diluyes el sabor es más disfrutable diluyes el sabor por para mí fíjense que yo siempre todo en la idea del bien bien porque a lo mejor lo confundía con el ya que también se siente sabroso se siente sabrosa en la garganta no lo confundan no lo confundan saben muy diferente al jack daniel sabe menos a madera si el jack daniel se más se las promes de jack daniel se es muy es demasiado que también se agradece yo tengo es una cosa a mí me gusta mucho llegar es también pero me gusta más el que es mejor que una etiqueta roja huevo 100 veces 100 veces y en una de esas a lo mejor con la etiqueta negra para mi gusto está esto está mejor que una etiqueta negra hasta mejor que un bucan hace que el bucanita es normal en una vez grande mejor y por la nota dulce tendrá que hacer no tienes bucanas no abocanas no tengo pero por la nota dulce al jimbing gana está sabroso está delicado el saborcito caramelado como que la papacha no y además sí y además te voy a hacer una cosa a los cócteles con esto porque esto le puedes echar limón wey y haces un whisky sour limón y azúcar escucha mío lo he hecho esto le pones limón azúcar y lleva y lleva críticos a críter son clíper son no es ese no es el old fashion el sour es limón azúcar y bourbon el old fashion es el que lleva el bitter odio la verdad de este yo no soy de hacer bebidas yo así o con este formán es ideal para tomarse solo o para hacer cócteles y yo les voy a decir una cosa los cócteles que hagan con esta madre la hechas de agua pinche pússi así me sabe más rico pússi pues así me sabe más rico ver bacán a mí no me gusta así yo tengo un amigo que se lo toma con agua natural y yo lo intentado bueno bueno señores para quien yo a mí yo me gusta así con este este ranchero solamente toma cerveza y toma en el norte y toma sus bot light la vuelta y de fuerte que son de yo tengo bebida pero no pues ya no se encuentran en el súper web yo no encuentro por la llena es pero aquí méxico yo nunca los he buscado los amigos de 6 encuentran una bot light en el súper no la compren ya en la venta seguramente si tómalo una foto mándenme la twitter porque yo ya creo que méxico ya no se ven la forma pero usted que peticiones ahora que voy al gabacho así si tienen este alguna cerveza que quieren que probemos americana díganme y la compro se la consigo en el walmart que que me traigo de llave que éste de menos de 25 porque después de 25 las y vengas exploten y se ponen como cerdos no pero bueno amigos si se les gustó la que estamos haciendo no duden en suscribirse a este canal ya tenemos más de más de 800 vídeos al éxito algún día algún día amigo con todo el algoritmo de youtube con todo lo que decimos así como que la lista negra que nada se diluye el sabor bueno me sabe a machos no se me lo tomó solo no yo no también el único que me tomó pero no es el tequila no hay alguien bien me lo tomo solo de que luego me gusta me gusta que sepa fuerte me gusta sentir caliente y con el hielo se esa sensación rica no y el tequila sabes que con un acabamos un lado así le das un traguito que el tequila y te lo pasas con la caguama así se toma en mi rancho que probablemente si sea más disfrutable para aquellos que no no acostumbran bebidas de hombre como pero no sólo me gusta más pero para los que me han probado este en su vida desde la oportunidad de decir está chido vale la pena no vale la pena y no es tan caro vale la pena no vale la pena tu amigo te dice tu amigo te dice te lleva con todo chidas y no vale lo mismo que invocar la red y la verdad este como presentaron como 345 pesos hoy 2023 2 345 pesos en el super pero un cano más barato para el 700 como quien no 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 estamos como que no es carla con buenos amigos y suscríbanse díganos su opinión de jim bim en un comentario no se han probado y nos vemos en el próximo obliga me perro cuídense lo que está mejor eso sí es el gol par que me gusta me gusta mucho al país se vale lo mismo que el bucán ave hay pendejo aquí la calle